La Universidad Nacional Autónoma de Honduras te invita a Choluteca a formar parte del II Congreso Nacional de Graduados este 22, 23 y 24 de noviembre. Incluye una feria de exposición comercial y degustación gastronómica sureña, noches de colores y cultural, la participación de conferencistas nacionales e internacionales, stands con oferta de empleo y becas posgrado, un cóctel de bienvenida, un almuerzo y coffee break. Asimismo, un recorrido por el casco histórico de la ciudad y una fiesta de cierre. El valor de inscripción, 650 lempiras, centro de convenciones del Hotel Gualiqueme.